Les transmito simplemente un par de mensajes en torno a la entrega de los archivos históricos de Anáhnu Beatem al Cedijum. Fue una ceremonia muy linda en la que tuvimos la oportunidad de firmar un acuerdo de entrega y recepción de los documentos, un corte de listón y la colocación de los primeros archivos históricos en el centro de documentación. Me acuerdo que en la ceremonia teníamos a lo mejor un pequeño debate en torno a si debíamos referirnos a Anáhnu Beatem propiamente como una institución o no. Yo personalmente creo no solamente que es una institución sino que es verdaderamente una gran institución. Lo digo porque el tamaño de una institución no se mide por la dimensión de sus instalaciones físicas o el número de sus miembros. Yo creo que el tamaño de una institución se mide por el interés de sus propios miembros en preservar su propia historia y transmitirla a las siguientes generaciones. Y la verdad fue un privilegio recibir los archivos históricos de Anáhnu Beatem y además convivir con el grupo de Anáhnu Beatem, con todo el equipo que estuvo por ahí, todo el comité encargado del tema y ver la sensibilidad que tienen justamente acerca de la importancia de transmitir esta historia a las futuras generaciones. Por último decirles que, como ya se mencionaba, además del libro que se está presentando a partir de mañana, vamos a estar difundiendo una revista, nuestra revista virtual del Cedijun que se llama Vitral y que en esta ocasión está dedicada en su totalidad a la celebración justamente del 50 aniversario de Anáhnu Beatem. Ojalá que la reciban en sus correos electrónicos a través de distintos medios que nos harán el favor de difundirla. Les agradezco nuevamente, muchas gracias. 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 Gracias.